Vamos a ver los índices bursátiles en todo el mundo. Comencemos por la renta variable en América, los principales indicadores. El Bovespa de Brasil, con caída del 0,31%. Les diría que la constante hoy ha sido mercados en baja. El IPC en México, con caída del 0,32%. Merval en Argentina, una baja del 1,34%. El IPSA de Chile, 0,28% abajo. El Lima Nigra en Perú, 0,97% de caída. El Colcap en Colombia, 0,61% abajo. Mientras que el IBC de Caracas en Venezuela, 1,82% arriba. También ha sido mixto lo que sucedió en los Estados Unidos hoy en Wall Street. Porque cayó el Dow Jones, 0,23%. Pero subió el Nasdaq, 0,84%. Y esto, de alguna manera, también empujó al S&P 500, el Standard & Poor's. Para que suba 0,45%. Mayoría de caídas en las bolsas europeas. Que es lo que vamos a compartir a continuación, luego de ver los principales índices bursátiles de América. En España, el IBEX 35 bajó 0,61%. El principal índice de la bolsa londinense cayó 0,78%. En Alemania, el DAX 40, con caída del 0,96%. En Francia, el CAC 40 cayó 0,24%. Mientras que el MIB en Milán, en Italia, cayó 1,12%. El SMI suizo, 0,13% abajo. Mientras que el AX 25 de Holanda, cerró en baja. Como decíamos, prevaleció la caída. 0,73% el AX 25 en Holanda. Vamos a Asia, con un panorama similar, aunque encontramos alguna suba. El Nikkei 2,25% de Japón cerró abajo 0,16%. El Hansen en Hong Kong, en este caso, subió 0,22%. El COSPI de Seúl en Corea del Sur, con caída del 0,49%. El índice Shanghái en China, en este caso, subió 0,28%. Mientras que el China a 50% también ha subido, muy similar, 0,23%.